Cuarta gala de salvación en la Casa de los Famosos México 2023 El pasado jueves, 29 de junio, Jorge Loza como líder de la semana en la Casa de los Famosos México 2023, tuvo el privilegio de salvar a uno de los nominados, el que ya no tendrá que ir a la gala de eliminación del próximo domingo. Es ya la cuarta semana de la Casa de los Famosos México y este fin de semana se conocerá quién será el cuarto eliminado del reality, que cada vez se pone más emocionante con sus retos y nuevas historias que se escriben dentro de la mansión mexicana. Jorge Loza, luego de la eliminación de Ferca Quirós, fue elegido por el público como el líder de la semana, esto le permite tener el poder para salvar a uno de los nominados, aunque los aficionados del programa de televisión aseguraban que éste salvaría a Paul Stanley. Otros señalan que por estrategia elegiría a Sergio Mayer, pese a las diferencias que pudo tener con su pareja, pero, finalmente, Barbie Juárez fue salvada. Si te ha gustado el contenido de mi canal, dame like, suscríbete y mueve la campanita para que te lleguen más notificaciones.